Música Bienvenidos a una nueva edición para ADN Sur TV tratando de captar el impacto de la crisis sobre la región cómo afecta la situación petrolera a nuestra zona del Golfo San Jorge y a Comodoro Rivadavia en particular Vamos a dialogar en esta oportunidad con Carlos Martínez quien es integrante de la agrupación 13 de diciembre es candidato a secretario general además por la lista blanca en el marco del proceso electoral que está viviendo el sindicato petrolero Chubut y un referente del ámbito petrolero desde hace mucho tiempo Carlos, bienvenido, gracias por dialogar con nosotros Bueno, gracias a vos Raúl y a todo tu equipo de trabajo por darnos este espacio Por favor, a nosotros nos interesa conocer desde adentro desde lo que ustedes perciben en el contacto con los trabajadores en el recorrido que van haciendo por el campo cómo se avizora la situación estamos llegando hacia un final de año donde se habla que puede haber liberación definitiva de los precios del petróleo y dónde podrían caer algunos acuerdos que están hoy manteniendo una especie de tregua para evitar despidos ¿Cómo se plantean ustedes el año 2017 ya? Sí, nosotros haciendo asamblea con los trabajadores nosotros vemos la incertidumbre que hay en el transcurso de estos tiempos estamos tirando la agonía a mes o día a día a ver cómo llevan la negociación qué es lo que se está, cómo van a terminar con esta supuesta crisis nosotros somos positivos y también sabemos que la operadora no sé si van a seguir aguantando mucho tiempo con los equipos parados son yacimientos maduros que salen muchísimo después en levantarlos así que las mismas operadoras igual ya están tratando de empezar a meter algunos equipos como para el año que viene, como para empezar a levantar un poco la producción de cada desacimiento Claro, ahí hay una razón técnica además de económica lo que estás diciendo es importante y no lo hemos analizado la curva de producción viene cayendo y sabemos por la característica de los desacimientos decae después lleva mucho tiempo levantarlo por más que meta equipos perforadores de un día para otro y entonces esto es lo que están empezando a evaluarnos Y sí, yo calculo que igual la operadora, la CEP, la SIOP deben estar haciendo el mismo análisis porque si esto sigue así con los equipos abajo los equipos, los pozos sin intervención y a la larga van a terminar perdiendo más de lo que hoy pueden estar recaudando ¿Cuánto se ha recuperado en lo que va del año ya llegando a la última parte de este año 2016 del movimiento de equipos perforadores que se bajó a fines de 2015? ¿Eso lo han podido relevar ustedes? No, han subido a cuenta gota nosotros todavía tenemos tres equipos de Panamerican abajo tenemos cinco equipos de Tecpetrol y tenemos seis equipos de YPF Todos abajo De este lado de la cuenca, de provincia de Chubut Y bueno, amenazando con que van a bajar los equipos en Santa Cruz yo soy dirigente de la empresa San Antonio la cual allá en Santa Cruz no nos quedó ni un compañero acá de Chubut lo tenemos todos acá en Chubut así que tenemos mucho equipo abajo y tenemos mucha gente en la casa Cuando decís que no hay compañeros de Chubut en San Antonio de Santa Cruz ¿Eso qué significa? Y allá han puesto un límite y no han sacado a la gente de acá de Chubut que llevó hace más de diez años trabajando en Santa Cruz y hoy lo sacaron de la provincia y bueno, pusieron gente de ellos Recomodaron los compañeros que ellos tenían en la casa nativo en Santa Cruz y la gente nuestra la mandaron para Comodoro ¿Pero esto pasó ahora por la baja de equipos de YPF? No, ya había pasado ya hace dos meses que están los compañeros nuestros abajo en la casa y nosotros hemos pasado crisis peores que esta como la del 98 que no nos quedó ni un equipo arriba como la del 2010 y nunca ha tomado una decisión de esa el sindicato hermano de Santa Cruz si lo tomaron hace dos meses y decidieron sacar a toda la gente de Chubut en la cual nosotros Es decir que Santa Cruz cierra la frontera Sí, cerró la frontera hacia Chubut Es decir que nosotros no hemos hecho lo mismo con ellos nosotros respetamos a los compañeros que tienen su fuente de trabajo acá diariamente vienen a trabajar y no imponemos nada ¿Y cómo es la situación de esos compañeros que están en la casa? digamos porque o le bajaron el equipo o están temporalmente digamos stand-by pero no están despedidos todavía al mismo tiempo ¿Qué es lo que le paga la empresa? ¿Cómo es? La empresa le está garantizando el 70% del sueldo en la cual dicen que es neto pero no hacen referencia a lo que cada compañero cobra mensualmente entonces el 70% como le decimos a la empresa no es lo mismo que 8 horas en la vianda porque ellos no dicen que van a terminar cobrando 8 horas en la vianda que equivale a un 70% la gente que hace 12 horas más en una provincia de Santa Cruz donde cobra un desarraigo y 8 horas no es lo mismo queda muy por debajo queda muy por debajo entonces eso es lo que le estamos pidiendo a la empresa igual que nos firmen un acta y nos especificen qué es lo que van a pagar que hasta el día de hoy no lo han hecho las negociaciones las llevan en Buenos Aires las firman en el Ministerio de Trabajo y bueno estamos a la espera de la última acta que traiga pongamos sin mucho detalle pero un ejemplo práctico ese trabajador que hoy está con el 70% según la empresa cobraba más o menos un promedio de cuánto y hoy se tiene que arreglar con cuándo y en su momento cobraba 47, 50 mil pesos y hoy haciendo el acuerdo del 70% está cobrando 20, 22 mil pesos entonces no es un 70% menos de 50% y esa situación es la que podría llegar a quedar consolidada digamos si se firman los acuerdos de 8 horas que son los que estaban en discusión por otro lado con la resolución del Ministerio de Trabajo sí, eso es lo que van a consolidar firmando las 8 horas y navianda que ellos equivalen ellos lo que dicen que es un equivalente a un 70% nosotros no lo vemos así nosotros vamos por la por la fuente de trabajo por la mano de obra nosotros queremos garantizarle el sueldo neto a los compañeros porque no es culpa de los compañeros de la familia que tomen una decisión sindical desde otra provincia y les saquen la fuente de trabajo donde hoy los equipos están trabajando están operando normalmente y hace 10 años que lo operaba compañeros de acá de Chubut está bien sabemos la crisis de cada provincia sabemos que la crisis está en Santa Cruz que ellos la están padeciendo porque muchos 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 golpes muchos cortes de ruta que eso los lleva a ser diferente a Chubut por ahí hasta la misma operadora la empresa de servicio por ahí les cuesta llevar una rentabilidad un trabajo en la cual acá en Chubut no pasa acá no estamos todo el día o no pasa los maestros a los porteros porteros al municipio a los municipios a los desocupados a los desocupados a los petroleros claro porque eso termina siendo inviable cualquier actividad imposible trabajar un mes seguido entonces también lo entendemos pero bueno hoy nos están corriendo a los trabajadores por cosas que ellos mismos han creado y ven ustedes la posibilidad de que los esfuerzos se concentren por parte de algunas operadoras en otras cuencas el caso de Neuquén por ejemplo que tiene un crudo de mayor calidad tiene más volúmenes de gas y se vaya abandonando esta región no abandonando pero levantando el pie del aceletador digamos con qué argumento los trabajadores van a poder enfrentar si es que hay una decisión en ese sentido del ámbito empresario sí lo que nosotros hacemos referencia es que cada vez que baja el precio del barril se acuerda en la operadora que el petróleo el peor el de Chubut el que cuesta más sacarlo y con esa metodología siempre nos quieren poner al hombro el estado de 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 los yacimientos a costilla a los trabajadores que cuesta mucho en sacarlo que no es rentable pero acá cuando el barril estaba a 120 dólares las operadoras mismas fueron alocadamente a tomar gente consensuado con el sindicato y hoy no puede sacar de la manera que ellos hicieron los ingresos ellos hacían ingresos diariamente sin control ¿y eso no pasaba también por una presión política incluso a veces de los sindicatos o del poder político de los gobiernos? sí no la misma operadora ha tenido la culpa la misma operadora las empresas de servicio con tal que no se le pida una vianda preferían tomar 20 compañeros y no pagar una vianda de más y con eso conformaban el reclamo entonces han cambiado una cosa por otra y hoy la situación en la en la en la que estamos se acuerdan que han tomado gente de más se acuerdan que tienen mucha gente en base entonces pero en su momento le sirvió a eso cuando el barril estaba a 120 dólares entonces no es manera de hoy quererlo sacar o empezar a acordarse que el petróleo es malo cuando el petróleo estuvo a 120 dólares era el mejor petróleo y no en ese momento el petróleo no se acordaban que los yacimientos eran maduros a cualquier precio iban por el petróleo el petróleo nuestro después de esta situación suponiendo que el petróleo se estabilice 50 dólares como se está diciendo y que haya un poco de recupero de actividad en base a esto que comentabas al comienzo creen que se va a poder recuperar el nivel salarial de los trabajadores que se traía digamos hasta antes de diciembre del año pasado o han caído una serie de peldaños y esto marca un nuevo reacomodo digamos del trabajo petróleo pero ¿cómo se ve hacia Fútbol? Sí nosotros lo que tenemos es que ir a acomodar el salario nuestro porque hoy la empresa con las suspensiones con el 70% que confunden al trabajador porque la empresa misma le termina haciendo que 8 horas y navianda hemos perdido la mitad del sueldo y en definitiva no se sabe qué es lo que están liquidando hoy hoy nos sacaron las guardias cosa que hace 4 meses atrás lo pagaban todos los meses y hoy no las tenemos entonces ha perdido mucho beneficio los trabajadores en su poder adquisitivo y hay que recuperarlo es un compromiso recuperarlo nosotros todos los años tenemos una mesa paritaria en donde vamos a discutir salario y acá en vez de ir aumentándole el salario al trabajador se lo vamos disminuyendo no es no es el mismo salario que teníamos hace un año y medio atrás dos años a los que están cobrando hoy los petroleros por eso hay mucho acuerdo igual de los compañeros que prefieren irse antes de estar cobrando un sueldo mínimo las empresas dicen que lo que tienen que hacer es bajar el costo porque el costo de producción digamos es alto y bueno parte de ese costo es el salario de los trabajadores y daría la impresión que han ido avanzando digamos en ese aspecto ¿qué responden a ese argumento empresario? siempre lo dijeron esa es la famosa flexibilización que ellos quieren imponer porque de esa manera que el salario es muy alto y que los trabajadores cobran mucho hoy quieren hacer una multiplicidad de tareas quieren meternos un punto con la multiplicidad de tareas por lo que cobra el trabajador tienen que estar haciendo tres o cuatro funciones diferentes entonces ya no arrastra al logro nuestro que un convenio colectivo de trabajo a que nosotros le tengamos que entregar beneficio a ellos como el tema de la seguridad la seguridad lo han puesto a la misma operadora tienen procedimientos charlas constituidas diariamente por la seguridad y hoy quieren empezar a desmontar los equipos de noche en donde hemos tenido mucha eventualidad quieren empezar a desmontar y a montar los equipos de noche eso ya se acordó en el acta que se firmó hace un par de semanas en el ministerio de trabajo son puntos de la productividad entonces decimos hoy estamos perdiendo salario y nos están llevando a retroceder 20 años atrás en donde hemos tenido cada punto del convenio se ha tratado por lo que se ha padecido los trabajadores hemos tenido compañeros accidentados muchos fallecimientos y se ha tomado un límite del viento se ha tomado un límite de no transportar de noche en donde hoy están volviéndolo a se vuelve a transportar de noche y a montar de noche a trabajar normal como hace 20 años atrás y eso así como en los 90 hubo un abuso y no había ningún derecho laboral no hubo también un cambio y en función de garantizar la seguridad por supuesto y evitar la flexibilización pero no creen ustedes que hubo también abusos en algunas situaciones por ejemplo y que termina impactando volviéndose en contra de la propia fuente de trabajo de ustedes como puede ser el hecho de los altos niveles de ausentismo o de que no se trabaja si faltaba una persona en la dotación o con viento si bien es cierto que no se puede trabajar con ráfagas altas pero con viento escaso se dice también ya se deja de trabajar ha habido también un cierto abuso hay algo para mejorar también en ese si nosotros lo hemos dejado demostrado en en Panamérica había abuso de parte de los trabajadores de los jerárquicos y de la misma operadora ellos tienen los company man en la operadora hay supervisores la misma gerencia un equipo que tenía que bajar 30 caños la hora y bajaban 20 entonces nosotros en el mes de diciembre los primeros sí a mediados de diciembre fuimos a hablar con los trabajadores y le dijimos el procedimiento que hay para bajar los compañeros los conocen bien en una hora hay que bajar 30 caños muchachos empecemos a hacer la tarea como corresponde pero vemos así también que están los jefes nuestros que son fuera de convenio está la gente de Panamerican los mismos empleados de Panamerican que no tenían ni idea de los caños y por qué se bajaba tampoco es un trabajo que lo hicimos nosotros comisión directiva cuerpo delegado que hemos subido a los equipos y le hemos dicho a los compañeros a partir de ahora vamos a empezar a cuidar lo que tenemos y vamos a empezar a trabajar con los promedios que nos corresponde con lo que tenemos que cumplir y hemos cumplido al mes fuimos a Buenos Aires el margen de trabajo operativo que teníamos habían subido y la verdad que nos felicitaron en Panamerican por la mano de obra porque en el transcurso de un mes hubo un cambio muy grande de parte de los trabajadores pero bueno no así de parte de la operadora porque nos felicitaron y al menos bajaron todos los equipos entonces el trabajador cuando cuando se le habla entiende y trabajamos para cuidar la fuente de trabajo pero bien sabemos igual que por ahí la operadora nos cumple con lo con lo que hacen los trabajadores hemos conversado con Carlos Martínez Carlos muchas gracias será hasta la próxima no gracias a vos Raúl y a todo tu equipo de trabajo será hasta la próxima edición de ADN Sur TV